Los periódicos. Excelsior. Dan cuerda al reloj legislativo. En Vilo, el presupuesto de Egresos 2020, con la Cámara de Diputados tomada 13.500 manifestantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, advirtió que arderá Troya si los legisladores no atienden sus demandas de más recursos para el campo. Reforma. Truenan contra piedra. Dimiten 5 al Consejo Consultivo. En Vilo, explican en renuncia que titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene legitimidad y le impugnarán. La jornada. La aprobación del presupuesto de Egresos Planchada, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, votarán en bloque en ese sentido. Desecharán toda reserva o cambio al proyecto de 2020. Mario Delgado promovió carta de respaldo al Plan de Gastos Oficial. USA Today. Horror en la escuela. Dos estudiantes muertos. Disparo. Aturde en la ciudad de California. Sospechoso herido. Estábamos allí. Nos asustábamos mucho. Sophomore Alaya Mims. The New York Times. Triste realidad. Estudiante. Mata a dos en escuela de California. Adolescente abre fuego en su cumpleaños. Luego se dispara. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Estaban en el somehow. Vita a dos en started. Es como un صelio drástica de rescatar. Chau. Gracias.